Hola a todos. ¿Sabías que la estenosis espinal lumbar es una de las principales causas de dolor y de discapacidad en mayores de 60 años? Esta condición tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Se trata de un estrechamiento del canal espinal, lo que puede comprimir los nervios y causar dolor, debilidad y problemas de movilidad. A medida que la población envejece, la prevalencia de esta afección está en aumento, lo que subraya la importancia de conocer sus síntomas, diagnóstico y opciones de tratamiento. En este vídeo exploraremos en detalle qué es la estenosis espinal lumbar, cómo afecta a las personas y qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Esta afección implica una reducción del espacio en el canal espinal en la parte baja de la columna, lo cual se debe al desarrollo de hueso y otros tejidos dentro de las vértebras. Esto puede comprimir los nervios que se ramifican desde la médula espinal, causando dolor, entumecimiento o debilidad con mayor frecuencia en la espalda, glúteos, piernas o pies. 1. Manejo no quirúrgico. Beneficios. Muchas personas pueden controlar sus síntomas sin pasar por quirófano, por lo que se evita el coste y los riesgos asociados. Estrategias. Modificar la forma de realizar actividades para evitar el dolor. Por ejemplo, esto podría significar usar un tapurete alto para tareas que normalmente se harían de pie, o podría usarse un carro de compras o un andador con ruedas para inclinarse un poco adelante al andar. Medicamentos para controlar el dolor, como aine o paracetamol. Ejercicio, como caminar en una cinta inclinada o bicicleta estática. En ambos casos, la columna se inclina un poco adelante, por lo que pueden ser actividades más confortables que otras. Fisioterapia para aprender ejercicios de estiramiento y fortalecimiento que faciliten las tareas diarias. Inyecciones de esteroides para reducir la inflamación y aliviar el dolor de pierna a corto plazo. 2. Cirugía. Laminectomía descompresiva. La laminectomía descompresiva es el tipo más común de cirugía para tratar la estenosis lumbar espinal. Se busca aliviar la presión sobre las raíces nerviosas espinales. Elimina hueso, partes de las vértebras, tejido engrosado o ambos para evitar que se estrechen los canales espinales y aprieten o irriten los nervios. En algunos casos, se lleva a cabo una fusión espinal para ayudar a mantener estable la columna. Esta cirugía une dos o más huesos para que las articulaciones no puedan moverse. Esta operación es más complicada y tiene más riesgos. Por lo general, no es necesaria a menos que haya otros problemas de espalda. Algunos cirujanos están haciendo procedimientos más nuevos y menos invasivos. Insertan pequeños mecanismos llamados dispositivos de proceso interespinoso entre los huesos de la columna vertebral cerca de donde las raíces nerviosas dejan la médula espinal. La idea es crear más espacio entre los huesos para liberar la presión de las raíces nerviosas. Esto puede ser una opción para algunas personas, pero no todos los cirujanos hacen el procedimiento y los estudios aún no han demostrado lo bien que funcionan estos dispositivos a largo plazo. Beneficios. Alivio del dolor y mejora del movimiento, especialmente en glúteos y piernas. Muchos pacientes están satisfechos con los resultados. Puede proporcionar alivio del dolor y menos discapacidad a los tres meses con buenos resultados que duran al menos ocho años para muchos. Riesgos. Alrededor del 10% experimentan problemas durante o después de la cirugía como los generales de la cirugía, sangrado, infección, riesgos de la anestesia o específicos como daño a los nervios, desgarros de tejidos, dolor crónico o problemas para orinar. Existe la posibilidad de que la cirugía no alivie los síntomas o que aparezcan otros nuevos en el futuro y haya que reintervenir. Existe la posibilidad de necesitar otra cirugía en el futuro, 18% en un estudio, por las siguientes razones. La estenosis espinal se desarrolla en otra área de la columna vertebral, la cirugía anterior no controló los síntomas o el tejido vuelve a crecer y presiona sobre la médula espinal o las raíces nerviosas espinales. El médico puede sugerir la operación si el dolor y debilidad impiden las actividades normales y son difíciles de manejar. La respuesta a los tratamientos no quirúrgicos después de varios meses es insuficiente. Hay peor control de la vejiga o los intestinos o se sufren cambios repentinos en la capacidad de caminar de forma estable o los movimientos se vuelven torpes. Para la mayoría de las personas es seguro probar tratamientos no quirúrgicos durante varios meses antes de pensar en cirugía. Muchas personas son capaces de controlar sus síntomas con cosas como cambiar la forma en que realizan sus actividades, tomar medicamentos para el dolor, hacer ejercicio o recibir fisioterapia. No hay riesgo en no someterse a una cirugía a menos que se tengan síntomas graves como problemas para controlar la vejiga o los intestinos, entumecimiento o debilidad y cambios repentinos en la forma de caminar o moverse. Es poco probable que estos síntomas mejoren por sí solos y podrían empeorar. Por si acaso hay que decirlo, es fundamental hablar con el médico para determinar la mejor opción de tratamiento individualizada. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.